señores como son las cosas de la vida mujeres amenazadas por su propio padre atención este tema atención vamos a escuchar qué es lo que ocurre contigo qué es lo que ocurre yo mi papá ah una pistola amenazada y y y y en qué sector de la vega ocurre esto en qué sector ocurre cuál es tu nombre y el tuyo cuál es el nombre están pasando donde está la orden de arresto la cadena señores el ministerio público el ministerio público de la vega atención van a dejar que maten esas dos mujeres ese loco que anda suelto ahí esas damas por su padre pónganla en grande las jóvenes las dos jóvenes viven una pesadilla producida por su padre y temen que en cualquier momento le quiten la vida porque es así desgracia que también embarga a su madre este drama ocurre en la vega las hermanas Marisela y Estefany Espino por su padre el tal Milito quien ha hecho de su vida y la de su madre un real infierno atención Milito cuidado si tú pones un huevo con eso Milito eh ministerio público eh ministerio de la mujer no sé las autoridades correspondientes maltrato intrafamiliar lo que tenga que ver con eso hay que chequear ese caballero hay que tener cuidado que esas muchachas eh esas muchachas están corriendo un peligro porque el que se endroga el que can can se cantinea chufu y el y ligan el clu clu con el no piensa ni en su mamá porque son sus hijas entonces después que le pase algo como ella dice aparece todo el mundo de derechos humanos aparece todo el mundo atención la vega el ministerio público pongan atención a este caso que está viendo mucho feminicidio en este país no para eso con todo eso loco lo ignora ya están cansados de ella y con una hora de arresto y no lo meten preso y a la mamá puñalada milito te va a poner loco y que es lo que pasa son hijas estamos viviendo tiempo difícil dice la palabra dice la palabra vendrán no en coro en coro vamos a hacerlo en coro vendrán tiempos peores de lo que estamos viviendo padre queriendo matar a sus hijas hijo queriendo matar a sus padres hasta por una gallina de la ponedora israelí co-cola pata prieta que para en diario entonces mata mata a la muchacha que anunciamos ahí no aparece nadie ahí se baja corre milito pues milito tiene que ser un comeón pero esa mujer no tiene mario atención los maridos o los novios de Marisela y Estefany Espino si es que lo tienen pónganse ustedes los pantalones y denle una pela milito porque no se puede estamos luchando para poner este país derecho y esa que tan cansada dicen ellas de ella y el ministerio público cansada y no le hacen caso no le dan una patrulla no le hacen nada pero está amenazada de muerte y ha intentado matarla con una pistola que esto con lo otro un super hombre entonces cuando lo agarra y le dan su cacazo cuando le dan su cocotazo en la calle te lo ven que me quieren matar que esto que lo otro entonces póngale atención a esas dos damas el ministerio de la vega el ministerio público están haciendo una denuncia pública ya ese caso debe ser especial y salir a buscar arroba milito y come hombre el super hombre milito que quiere matar a dos hijas y la mamá tres muertos quiere ese hombre poner en la casa porque hay personas que se frustran hay personas que se frustran mente vaga sendero de demonios el que no tiene la mente ocupa en algo viene lo malo y lo abarca entiende tiene milito ponte a estudiar ponte a hacer algo si tú eres muy viejo no quieras quitar la vida a dos de tus hijas si flaco va a matar ahora va a caer dos de tus hijas y cuando viene a ver esa mujer fue excelente madre y esposa la ve y la quiere matar entiende y la quiere matar entonces si no se puede debemos hacer una nueva república dominicana esos super hombres de una vez de una vez que usted fue allá me quieren matar vamos arriba el barrio entero buscando milito o la junta de vecinos que los hagan a picar porque entonces tiene que acabarse con esos super hombres que hay aquí en este país matando a la mujer si ustedes no lo quieren ya es difícil yo he llorado muchísimo pero yo lloro llámoslo amigo mío voy a aguantar ahora que igual yo voy a llorar por tres horas yo grito yo no maltrato a nadie gracias a Dios porque yo nací de una mujer y fui criado por mi madre y mi abuela y mis tías todas hembras yo varón entiende eso es lo que debemos nosotros inculcar a nuestros hijos que van subiendo a las mujeres no se les da no se les pone la mano una a usted pasa tiempo para conquistarla después que no resulta a usted la quiere matar ahora usted no ha parido todavía no es ese hombre que ha parido todavía no ha salido no ha salido no es un hombre es flaco embarazado usted nunca ha visto una gente entonces el ministerio público si no pueden hacer nada en la vega atención a la vega voy para allá y viene atención a la vega si no hay personal en el ministerio público ellos hay muchas vacantes atención a la vega que pongan gente ahí porque no se puede la van a matar están cansadas se le oye la angustia que usted no puede hacer un refresco que lo anden buscando para matarlo el propio papá suyo vamos a una a ese estaremos no pueden llegar ahí hay dos casos vamos a la pausa entonces retornamos con más información en los Osso Brosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.